Policías o lo que sea no pueden entrar si no traen una orden. Yo le pregunté, le digo, usted no puede entrar a mi casa, trae una orden, enséñemela. Él en ningún momento me enseñó nada. Uno de los policías, a la casa llegaron cinco, uno de ellos se me vino encima, dos agarraron a jalones a mi esposo que estaba sentado que iba a tomar café, y entre esos dos se los jalonearon cuando los otros dos se los llevaron. A mi esposo lo sacaron en bulto, dos lo agarraron de las manos y dos de los pies. Mi niña venía saliendo del cuarto, la niña tiene 11 años, el que me sostuvo a mí se me vino encima, la empujó hacia el cuarto y le cerró la puerta. Ustedes imagínense la impotencia, el trauma que mis niños están sufriendo en estos momentos. Para mí no es nada fácil. Créanme que yo estoy atada de manos, y es muy triste llegar a la casa, como ahorita que ando para arriba y para abajo, que mis niños me digan, ¿cuándo viene papá? ¿Mañana traes a papito? Mi hija, la más grande, tiene 11 años, el niño tiene 8 años, y tenemos una niña de 3 años. Ellos se los llevaron a jalones, tanto que hasta mi esposo se vino descalzo, porque traía changlas. En el jaloneo hasta las changlas se quedaron botadas. El niño de 8 años salió corriendo tras la camioneta. Por el espanto de mis niños, o sea, créanme que es algo muy doloroso, y o sea, no se vale, no se vale lo que nos hicieron, en serio. Como yo les he dicho, ellos en ningún momento me enseñaron la orden. Cuando ellos llegaron, ellos entraron, porque yo tengo un changarrillo, una tiendita, está cerrado, y en el portón, ellos abrieron, entraron. Cuando ellos nos hablaron, estaban adentro de mi casa. Y como yo les dije que no podía entrar, ellos me dijeron, traigo moritones, no se me han borrado. Aquí en el brazo traigo. Aquí en el ojo, sinceramente, con los nervios, ni cuenta, me había ayudado que tenía yo el moritón. O sea, no es justo, no es justo. Yo sé que a mi esposo siempre le ha gustado luchar por los derechos de todos. Mi esposo siempre ha sido campesino y un cafetalero, y él todo el tiempo ha luchado por los derechos y por los precios justos del café. No es justo lo que nos están haciendo. No es justo. Exijo de todo corazón la libertad de todos, no nada más de mi esposo, de todos. Y se los agradezco de todo corazón que estén aquí presentes.